Yo te invito a la fiesta, ven conmigo a la fiesta, bailarás tú lo sabes Yo te invito a la fiesta, ven conmigo a la fiesta, bailarás tú lo sabes Yo te invito a la fiesta Yo te invito a la fiesta, ven conmigo a la fiesta Yo te invito a la fiesta, ven conmigo a la fiesta, bailarás tú lo sabes Yo te invito a la fiesta Yo te invito a la fiesta, ven conmigo a la fiesta, bailarás tú lo sabes Yo te invito a la fiesta, ven conmigo a la fiesta, bailarás tú lo sabes Yo te invito a la fiesta Y ahora, el saborcito, señor Con los amigos de Álamo, Veracruz En el 89.7 Radio Cañón Y nuevamente llega el paso de apatichos Eso es el sabor Y para toda la gente bonita de Benito Juárez ¡Gracias! Con cariño para las fans Niña cuando me miras Yo veo en tus ojitos Que estás enamorada Y tan ilusionada No sé cómo decirte Que eres muy bonita Pero yo soy casado Me casaré a tu lado Es ese gran problema Y no tiene sentido Que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Quererte es mi castigo Niña de ojos negros Ese es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me quererte Niña de ojos negros Y tú eres tan hermosa Quererte es mi castigo Niña de ojos negros Y sigue la cumbia Y sigue la cumbia Ahí te vamos Ahí te vamos Ahí te vamos Ahí te vamos ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Veamos los amigos De la reforma Es bastante madero Los amigos Para el club de Pan En Coyotitla Y Guatlan de Madero ¡Claro, claro! Para los amigos De TANEMPA ¡Saludos! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! Y seguimos bailando ¡Seguimos gozando! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! Al ritmo de la cumbia De los viejitos Amigos de Naucalpan Estado de México ¡Lista el barrilito! ¡Saludos! Esto se baila Sabroso ¡Báilalo, báilalo! Para los amigos Que radican allá en los Estados Unidos Vaya el saludo Hasta allá Súbenle a la radio Y saludando para los grandes camaradas Del sitio Chicontepec ¡Ahí te vamos! ¡Oye, oye, oye! Y para la gente bonita Del Pescatepec ¡Ahí te vamos! ¡Viene! ¡Viene el sabor! ¡El sabor! A nuestra gente bonita Allá en Guadalajara ¡Seguidores del grupo! ¡S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s! Gracias por ver el video. No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Yo quiero chupar, y con la batería tomar, yo no quiero cerveza, hasta que explote la cabeza. No me importaría, vivir delito todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. Cantando con mis amigos, no voy a parar la farra, que me sirvan otro chela, esta noche no se para. Yo tengo la madrugada, con la cabeza dando vueltas, yo quiero seguir tomando, que no pare esta fiesta. Yo quiero chupar, y con la batería tomar, yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza. No me importaría, vivir delito todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. Y el loco la madrugada, me sigue la policía. Yo quiero seguir bailando, yo quiero chupar, y con la batería tomar, yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza. No me importaría, vivir delito todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. Que me pasen otro chela, y que cambien este ritmo. Yo quiero chupar, y con la batería tomar, yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza. No me importaría, vivir delito todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. Yo quiero chupar, yo quiero chupar, sí señor. Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está. Ella muy bien sabe, que mucho la quiero, y a pesar de eso, yo vivo sonero. Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está. Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está. Su mamita dice que pronto me case Hoy que ya me han visto contigo mi niña Ahí viene mi nena, que linda está, que linda está Ahí viene mi nena Ahí viene mi nena, que linda está, que linda está Nueva cuenta con ustedes, Grupo Shadow Al sonar los tambores, esta negra se amania Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Esa negrita soledad, la que baila de cumbia Esa nena se ve mucho que caramba Con la pollera colora, por eso le doy Y le grita linda del pacá Con su pollera colora, que mira como baila y goza soledad Con su pollera colora, baila el pacá Esa negrita soledad Con su pollera colora, que mira como baila y goza soledad Con su pollera colora Báilenlo, báilenlo, báilenlo Báilenlo, báilenlo Cuando le canto a soledad Yo me siento contento Porque con su movimiento Mis vibraciones ya me dan Esa negrita soledad La que baila de cumbia Esa negra se ve mucho que caramba Con la pollera colora Por eso le doy Negrita linda su pacá Con su pollera colora, que mira como baila y goza soledad Con su pollera colora, baila el pacá Mira que goza soledad Con su pollera colora, que mira como baila y goza soledad Con su pollera colora Y ahora, llega el sabor Y para todos los amigos de la ciudad de Montamoros Épale Y desde luego para los amigos de Chicotepec Y la región, si señor ¡Claro, claro! Amigos de Coamixtla Amigos de Coamixtla Amigos de Coamixtla Amigos de Coamixtla Y llegó la cumbia ¿Con quién? Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será por el que dentro mí yo lleva un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde que esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora se entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Para el amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Un sentimiento Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele esta vida sin ti Quiero ser, qué hermoso Oh, 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 oh Y para todas las chicas hermosas Escandalosas Escandalosas Qué sabor, qué sabor La chica de milifanta Me provoca bailar Porque saben que con su danza Ella enseña las piernas La chica de milifanta Me provoca bailar Porque saben que con su danza Ella enseña las piernas Y baila Para todas las chicas escandalosas ¡Épale! ¿Qué qué? ¡Huy! 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 ¡ La chica de mi banda, me provoca a bailar, porque sabe que con su danza, ella enseña a las piernas Baila Otro de los temas, viejitas pero bonitas ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboba? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboba? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es quien me adora? Amigos de Iopuxtla y la Florida, Descatepec, ¡saludos! Allá para Toño Botista, Aguada, Chicotepec, ¡Pero Cruz! ¿Para quién son esos ojos? ¡Ayó! ¿Para quién es esa boquita? ¡Ayó! ¿Para quién es esa sonrisa? ¡Ayó! ¿Para quién son los antojos? ¡Ayó! ¿Para quién es ese par de ojos? ¡Ayó! ¿Para quién es ese espíritu? ¡Ayó! ¿Para quién es ese recuérdito? ¡Ayó! ¿Para quién es ese corazoncito? ¡Ayó, ayó! ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me empobre? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me empobre? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es quien me adora? Para quien son los ojos, para quien es la boquita, para quien es la sonrisa, para quien son los atocos, para quien es ese par de ojitos, para quien es la boquita. Para quien es ese sustirito, para quien es ese recuerdito, para quien es el corazoncito. 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 Ya les voy a bien, ya les voy a bien, ya les voy a bien, no te extrañaré, quédate con él. Ya les voy a bien, ya les voy a bien, ya les voy a bien. Ya les voy a bien, ya les voy a bien. Aunque yo te extrañaré, quédate con él. Ya les voy a bien, ya les voy a bien. Los temas inolvidables. Ya les voy a bien, ya les voy a bien, ya les voy a bien. Por culpa de mi querer, quiero verte sufrir. No soy capaz de ofenderte, si sabes que hasta la muerte, jure ser solo de ti. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre tu lo soy Jamás te dije mentira Puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres mi amor Me voy de ti para siempre Me dejando un beso en tu frente Como postreo en bendición No hago reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo te di en la vida Mi pobre vida que es para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!